Hola, soy Daniela Fernández y yo vengo de Thomas More University en Bélgica y estoy estudiando International Business and Trade. Decidí estudiar en UPC porque tengo familia cercana aquí en Perú de parte de mi mamá, pero también porque aquí me ofrecían la oficina internacional de mi universidad, estar en esta universidad que pues mis tíos me habían dicho que es súper interesante, internacional, y pues también la gente, la cultura, a mí me encanta Perú, me encanta el calor, me encanta la playa, entonces es muy bonito. Yo los invito a todos en Europa, en Bélgica, que vengan a conocer Perú, a probar el ceviche, a comer súper rico, a conocer esta hermosa y colorida cultura que es precioso, se la van a pasar increíble.